Luego de que los diputados avalaran de manera emergente una reforma al Código Penal de Jalisco con sanciones más severas de hasta ocho años de prisión a quien agreda física o verbalmente al personal médico, la entidad se convirtió en el segundo estado en realizar estas reformas. Hasta este martes se habían reportado en la agencia especializada que atiende estos casos 17 carpetas de investigación con una persona vinculada a proceso. El decreto de las nuevas sanciones fue publicado en el diario oficial del estado de Jalisco el 24 de abril, en donde se señalan las reformas a los artículos 202 y 203 que indican que se impondrán sanciones de 50 hasta 100 veces la unidad médica de actualización o 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad quien genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona por su trabajo o profesión. Otra de las reformas a estos artículos es que la persona que sea reincidente en agresiones a personal que labora en instituciones de salud privada o pública la sanción se elevará al doble y se impondrán tres años de prisión. Las mismas penas se impondrán a quienes nieguen o restringen los derechos laborales adquiridos o nieguen y restringen los derechos educativos y de salud. También quien agreda, obstruya o impida o trate de impedir el correcto desarrollo de las actividades del personal de sistema de salud pública o privada pero si con motivo de la agresión se causan lesiones se sancionarán hasta con ocho años cuatro meses de prisión. Este dictamen fue avalado por los diputados ante la emergencia sanitaria del COVID-19 debido a que el personal médico de Jalisco ha reportado discriminación y agresiones físicas y verbales en contra de ellos por personas que temen que puedan ser los portadores del COVID-19. La Fiscalía de Jalisco invitó a presentar denuncias de agresiones a personal de la salud a las líneas 33, 27, 16, 97, 62 o al 33, 20, 80, 45, 77 aunque las querellas se seguirán de oficio aún si el personal que haya sido agredido no presenta alguna denuncia. Señal informativa, Henry Saldaña.